Ella es Clara y es la fan número uno de la comodidad, tanto que inventó el práctico corte Bob. Pero el mayor descubrimiento de su vida fue cuando visitó el portal Mi Claro Móvil Pospago, que con solo registrarse pudo consultar su factura electrónica, modificar su plan de voz y datos sin filas, hacer reposiciones de equipos y un montón de cosas más. Por eso, diseño estos simples pasos para ti. Ingresa tu número móvil. Espera un mensaje de texto en tu celular con tu clave de acceso. Ingresa con tu número de línea, número de cédula y con la clave del mensaje y ¡listo! Regístrate en Mi Claro Móvil Pospago y haz tus consultas sin dejar de hacer lo que más te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.